El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió el miércoles con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en Brasilia. Bolsonaro afirmó a periodistas estadounidenses que acompañaban a Pompeo que Brasil y Estados Unidos dejaron de ser enemigos, en referencia a los gobiernos izquierdistas de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Por su parte, Pompeo aseguró que el presidente Donald Trump está muy complacido con la asociación que ambos países comienzan a desarrollar. Creemos que la oportunidad entre el presidente Trump y el presidente Bolsonaro y nuestros dos equipos crean una oportunidad realmente transformadora para ambas naciones, para nuestros pueblos. Antes, el secretario se reunió con el canciller brasileño Ernesto Araujo, con quien se comprometió a construir una asociación mucho más intensa entre sus países y a luchar juntos contra regímenes autoritarios. Hoy se anuncia un nuevo comienzo en Brasil. También se cumplen 60 años de represión y políticas fallidas en Cuba. Y hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre las amenazas que emanaron de Venezuela y nuestro profundo deseo de devolver la democracia a Venezuela. El canciller brasileño dijo que la nueva relación con Estados Unidos es consecuencia de un realineamiento interno de Brasil, que incluye acercamientos con otros gobiernos conservadores como Israel, Italia o Hungría.